Ahora sí salvadoreños vamos juntos a ganar Arriba con la selección Deberíamos tener un guiro aquí para... Cuando tengamos esta sección Puede empezar a practicar... Cuando estemos en la eliminatoria Le prometo Y con lentes oscuros Pero lo tiene que tocar Diego Está bien que lo dejes eso en la eliminatoria No en la hexagonal directamente Sí, eliminatoria, sí, sí, sí Es que si es hexagonal y... Bueno, aquí en lo que es en la majada Vamos con... ¿Por qué tenemos la sección en Bluetooth? Ah, ya me acordé que hay un partido confirmado Eso, ahí está Dentro de un mes y ditas Precios pendientes El Salvador, Panamá Fecha FIFA Viernes 7 pm de Coca Atlántica ¿Te parece el partido, el rival, el momento, Marcelo? No está mal No está mal porque es un equipo que nos... Está cerca de nosotros en el ranking Digamos, estamos hablando del ranking, ¿no? Y es un equipo que... Está en construcción Decía el presidente de la Federación Panamá De Fútbol Que a ellos ya no les interesa el ranking Claro Que ellos están llevando un grupo nuevo Un grupo... Una camada de jóvenes Que ya se van a olvidar de la generación mundialista Y que ahorita comienza el proceso Y que... Pues bueno Van a ver hasta donde los llevan Ahí nos preguntan Mira, la FESFU debe seguir teniendo el hexagonal Como objetivo deportivo ¿Qué opinas? Bueno Ellos dicen que sí Pero no sé si sus acciones apuntan a eso Porque Si tus acciones es Llegar al hexagonal con puntos Buscar rivales con los que Más o menos asegures puntos No digo que con Panamá no puedes ganar Pero es un equipo competitivo Más o menos Que están siempre en nuestra órbita Puedes ganar o puedes perder No sos favorito para ganarle a Panamá Entonces no sé cuál es el punto De jugar con Panamá Para prepararnos Perfecto Pero si Si perdés puntos contra ellos Y Canadá suma Yo sé que lo más probable Es que no nos alcance Canadá Pero... Pero como preparación Sí te parece Ah, como preparación sí En lo futbolístico sí Es que ese es el punto La selección debe prepararse Para la eliminatoria Que arranca en seis meses O debe seguir con la calculadora Pensando en la hexagonal ¿Qué debe hacer Eugenio? Es que el objetivo sería Un proyecto deportivo Todos lo tenemos claro Pero la prioridad es la hexagonal Son dos cosas muy distintas ¿Cuál es tu prioridad? Y cuál es esa prioridad En un proyecto deportivo Proyecto no hay No Lo que hay es ir trabajando Sobre la marcha Entonces sobre la marcha Hoy invita A que esperemos a ver Y dependamos Qué rivales va a enfrentar Canadá Que es la selección Que va a tener que arriesgar Más que nosotros Porque tiene que acortar La distancia Y la única forma es Que Canadá enfrente a rivales Como los que ofreció En la última crisis El presidente de nuestra federación Que habló que íbamos a jugar Contra Grecia Y contra Uruguay Y terminamos jugando Contra Panamá Entonces Estamos haciendo las cosas Buscando la prioridad Ahorita Deportivo no hay nada Cuando hablábamos Cerca de Islandia Creo que todos Coincidíamos Los cinco Incluyendo a Diego Coincidíamos Que lo que no nos gustaba Del partido contra Islandia Es que no encajaba Con el proyecto deportivo De la selección Sino que era un tema más De Un tema económico Y probablemente Un tema de Un compromiso Con un promotor Evadir al ranking Por tanto Yo creo que jugar Contra Panamá No está mal Desde el punto de vista Deportivo Muy bien A mí me parece Que a nivel preparatorio De cara al eliminatorio Mundialista El partido Cae muy bien Pues si es fecha FIFA Lo tienes que jugar Lo tienes que jugar Y creo que Es más útil Jugar contra un rival De esta naturaleza Que traerte a Vamos a hacer rato El tema también Para sacar unos puntitos Porque estoy convencido Que Canadá No No prosperará En el ranking Como para alcanzar El tema también Comienza a pasar Por Porque La selección Comienza a mostrarse La selección Que ya Quitemos de la mente Aquel trabuco Que llevaron Por las condiciones Que hablaba Chelo Y esta es una Doble fecha FIFA Aquí El cuerpo técnico Tiene que mostrarle A nuestro país Futbolero Realmente A los jugadores Con los que va a contar En septiembre Cuando arranque La hexagonal Porque si seguimos Ensayando Y seguimos probando Y no se disiparon La pelea De este jugador Con el otro O aquel que está Poniendo X condición Si van a seguir En lo mismo Sea Panamá Curacao O Chorrío Bangladesh El que venga No nos va a servir De absolutamente nada Yo también creo Que por eso mismo Tiene sentido Que se juegue Con los mejores Rivales posibles Y que pongas Al equipo Al que pretende Llevar a la Azteca Al equipo Con el que pretende Jugar contra los gringos Y los ticos En una eventual Hexagonal Muy bien Tenemos otra pregunta Creo Ah muy bien Que si el partido Es conveniente A efecto del ranking Pues no se Están abajo Del sabor Ahora en el ranking Por eso Por tanto Perder con Panamá Nos quita Nos quita más puntos De lo que podríamos ganar Si le ganamos Ese es el punto final Ese es De alto riesgo El partido Para el ranking Si Yo no me acuerdo Es el punto de jugar Insisto Que hay que llegar Al hexagonal Ok Que hay que llegar Al hexagonal E intentar asegurarlo Que tus esfuerzos No es fácil llegar ahí Que tus esfuerzos Apunten a llegar ahí Pero 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 a que rival Le ganamos ahorita Que esté arriba De nosotros En el ranking Díganme uno No Para mi deberíamos De jugar Contra un rival Donde el salvador Sea muy favorito Para ganar Asegurar puntos Asegurar Pocos puntos Por eso Esta selección De Panamá Ya lo decían O sea Pasó la generación La mejor generación Del fútbol panameño Lo llevó a hacer historia Estuvieron una copa del mundo Pero siempre Este ya no es ese equipo Siempre producen jóvenes buenos Siempre produce por eso Pero vasquita Panamá Dime que otro rival Te garantiza ganarle Dime de Centroamérica De los que están arriba Nuestro del ranking De los que están arriba Entonces no puedes irte a arriesgar A jugar contra uno Para ir a buscar más puntos Cuando no tienes la capacidad De ganar Lo que tienes que hacer Es perder dos puntitos Pero ahí es donde está La gran contradicción Que nos pinta De pies a cabeza En donde estamos Porque mira Queremos ir al hexagonal Pero nos da miedo Jugar contra los equipos De ese nivel Porque vamos ahora En el ranking Entonces que queremos Ir al hexagonal ¿Cómo no nos va a dar miedo Si perdimos con Bermuda Hicimos otro par de papelones Entonces es claro Es claro para mí Que donde deberíamos competir Es abajo Con Bermuda Bahamas Montserrat Y eventualmente Con Haití Panamá y Canadá Esta situación Del ranking Nos sorprendió Es decir Nos agarró Nos sorprendió Demasiado arriba Por eso Pero para mí No entiendo que Vamos a jugar al hexagonal Ya no tiene atajo El asunto A ver El atajo Ya no hay más Al atajo No nos conviene ir Porque igual No nos vamos a meter No claro Pero si te metes Directamente Entonces hay entusiasmo En la afición Y no le puedes matar La ilusión Que le digas No tenemos Absolutamente nada Que hacer en un hexagonal Pero lo que decía Rodrigo Vas a estar en la máxima Vitrina del área ¿Ya? ¿A qué? A estar Ya estuvimos El partido más importante Y más visto del Salvador Los últimos dos años Fue ante Honduras En la copa de oro Entonces tú quieres Que hicimos el ridículo Por eso Nos metieron 4 a 0 Pero ahí está el camino Vos querés Tres tazas más De eso Yo no Bueno la verdad En fin Ya veremos Si pierdes con Estados Unidos 3 a 0 Pierdes con México 4 a 0 Hablando de niveles Vuelves a caer con Honduras Esta vez 2 a 1 Vuelves a perder Con Costa Rica Ya nos eliminaron 3 a 0 Sí Pero por el otro lado ¿Y qué entusiasmo le quieres dar a la gente Con eso que estás diciendo? Pero ¿Qué prefieres? Ir a perder otra vez con Bermudas Ir a perder a Dominicana Y que te quedes cuto Contra los peores Entonces no vayamos Si el tema es elegir Con quién queremos perder Estamos mal Pues Todos Estamos mal Bueno volvamos a Panamá Mejor que viene en marzo A mostrarnos Y falta Falta definir Con quién jugaremos El martes 31 de marzo Correcto Hey aquí esta pregunta Está muy buena ¿Cuál será el feeling del público Rodrigo Arias? El feeling del público ¿Cuál fue el último partido De El Salvador acá En el Cusca? Recordame Fue en la Liga de Naciones Fue acá el partido En el que Nelson no celebró Y que la gente se fue cabreada No, no, no Hubo un partido contra Dominicana Le ganamos a Dominicana aquí El gol de Punya Sí La vuelta El gol de Punya Fue regreso de Punya Ah ese fue Y ese día Sí, no estaba mal La cosa se calmó un poco ¿Cuál crees que va a ser El feeling del público? El feeling del público Es impredecible Yo no tengo la menor idea Cuál va a ser el feeling del público Panamá Si es un rival importante Insisto Deportivamente decimos Buen examen Pero qué va a pensar la gente No sé si se va a llenar Más de la mitad Yo creo que decisivo Es que vengan los que son Eso Eso es el primer lugar Ese es el primer lugar Ese es el primer lugar Si tú vas a ver a un grupo musical Si ya le falta entre él Ahí la mitad de la gente dice Ya no Si están todos Tienes Una buena entrada Yo creo que va a haber feeling Yo creo que ha pasado bastantes meses Sin que juegue la selección aquí Como para que se haya olvidado un poco Después de año nuevo Siempre se borra el chip Se borra la pizarra de la selección Y volvemos a comenzar de nuevo Este es nuestro problema Y además como diría Diego López Ustedes ya saben lo que diría Diego López Es el equipo de todos Este es el equipo de la federación Diría Diego López Diría Diego López Cuando iban a Islandia dijo Deja que vaya la selección de la federación Portada Yo solo estoy diciendo Parafraseando a Diego López